Y oficialmente te das cuenta que has crecido cuando en navidad te emociona más autorregalarte un electrodoméstico que un Play 5 o ropa Como se habrán podido dar cuenta para el video de esta semana hemos adquirido una freidora de aire Nos moríamos de ganas de ver como funcionan, si realmente vale la pena pagar lo que cuestan Y nos preguntábamos si ustedes también tenían la misma duda Así que les preguntamos por Instagram si es que querían que hagamos un video comparando Como es freír con una freidora de aire versus el método más convencional que utilizamos todos que es una sartén Y muchos de ustedes nos dijeron si por favor queremos ver hace tiempo que nosotros también queremos comprar y no sabemos nada Así que en este video vamos a responder todas esas dudas juntos Vamos a probar con pollo, con nuggets, con papas y vamos a ver los resultados finales Y sobre todo vamos a comer mucho como en todos los videos Tú le tratas de hacer dieta pero no se puede Pero antes de comenzar con el video les queremos contar que la fan número 1 de esta semana es Annie-JSC Y si tú también quieres aparecer en nuestra pared solamente nos tienes que seguir en nuestro Instagram Darle like y comentar nuestras fotos Ahora sí, comencemos Siempre quisimos tener una freidora de aire pero nos parecían muy caras Y no sabíamos si arriesgarnos a comprarla porque no sabíamos que tan bien funcionaba Hasta hace una semana y media que el papá de Paty se compró una igualita a esta Y vimos que estaba en una muy buena oferta Que por cierto esto es hashtag no es publicidad Esta freidora nos ha costado más o menos, no nos acordamos el precio exacto Pero fue entre 179 a 189 soles Así que hemos sido influenciados por el papá no influencer de Paty La capacidad de esta freidora es de 2.6 litros Miren lo que dice aquí Utiliza hasta 80% menos aceite Lo cual quiere decir que no es completamente una freidora de aire Para algunas cosas de repente sí necesita aceite y para otras no Según la caja acá nos dice que tiene un control de temperatura ajustable hasta 200 grados Que sería este de acá Luego abajo tiene otro igualito pero es un temporizador de 30 minutos Bueno acá nos dice que tiene la manija para sacar la canastilla que está acá adentro Ahora vamos a ver Y acá este es el manual Que esta vez íbamos a leerlos porque no queremos equivocarnos en nada Acá viene creo que la garantía Y ya no tiene nada más Acá está el tecnoport Aquí ya tenemos la freidora que es No es tan pequeña Yo pensé que era más pequeña Pero miren cómo está Me encantaría decir que huele a nuevo Pero huele como a Como a cable quemado Como a plástico quemado Solo espero que no haya venido defectuosa Porque solamente nos dan hasta 7 días para cambiarla Y ya pasaron esos 7 días Así que Espero que esté bien Bueno igual después de este breve unboxing Empezamos a leer el manual Pero nos sacamos a dar cuenta Igual que acá nos dicen los tiempos Y la temperatura De diversos ingredientes Miren acá tenemos papas fritas congeladas Papas fritas en tiempo normal Carne, pollo Esto si no sé que es Y acá tenemos un muffin también Bueno ahora si vamos a leer el manual unos cuantos minutos Y con el tiempo de la edición Claro nos vamos a ver en unos cuantos segundos Poco más que unos minutos más tarde El primer alimento que vamos a poner a prueba Van a ser las papas fritas Y tanto para este como para los otros alimentos Que vamos a poner Vamos a tener que evaluar 3 aspectos El primero va a ser el tiempo Que es muy pero muy importante El segundo va a ser el aspecto Vamos a ver si es que se ve muy grasoso Si es que se ve pálido Más crocante Y el tercero va a ser el sabor Y por cierto En las instrucciones también decían Que antes de utilizar este tipo de freidora Teníamos que lavar con agua caliente Y con un poquito de lavavajillas Toda esta parte para luego utilizar Ya hemos dividido por igual las papas fritas Por acá están las que vamos a utilizar para la sartén Y acá adentro ya están las que vamos a utilizar con la freidora Algo que también hemos visto Es que tenemos que tratar de poner todas las papas a un mismo nivel Para que así se puedan cocinar por igual En el mismo manual te dicen de que no pongas aceite Pero hay algunas excepciones Como es el caso de las papas fritas En donde te dice que solamente le pongas media cucharadita de aceite Y ese equivale a 10 toques con este spray Así que vamos a poner Y ahora se supone que ya estaría casi listo Solamente falta poner el tiempo Que nos dicen que puede ser entre 12 a 16 minutos Y a 180 grados Y no hay que olvidarnos que a la mitad del tiempo Tenemos que retirar un ratito las papas fritas Para voltearlas Y así se termine cocinando por completo Mientras que las papas se van cocinando en la freidora Vamos a aprovechar el tiempo Y vamos a ir cocinando la otra mitad en la sartén Y vamos a ver cuál de las dos gana Justo ya pasaron los 6 minutos Y la luz se puso verde Así que no sabemos si es coincidencia o qué Pero justo tocó la hora de voltear las papas Ahora vamos a esperar a que terminen de cocinarse Aquí están las papas fritas Hechas en una freidora de aire en 12 minutos Ya que están las papas fritas Que hicimos en una sartén y nos demoró solamente 7 minutos Creo que una de las diferencias más notorias Es que una está un poquito más pálida Y la otra está casi tostada Un poco más dorada Y bueno, evidentemente esta se ve un poco más grasosa que esta Porque creo que acá hemos utilizado el triple O hasta el cuádruple de aceite que en esta Para ver si es que realmente hay alguna diferencia Vamos a darle uno de cada uno a Ale Y vamos a ver si es que adivina Si es que nota alguna diferencia O si es que son iguales para él No es que tenga mucho sabor Pero está buena Esta es una papa normal A ver esta Esta tampoco está crocante Pero es como más suavecita Y tiene un poquito más de sabor a la papa en sí Creo que ya sé cuál es cuál Creo que la primera es la de la sartén Porque la sentí también un poco más aceitosa Pero creo que sí me quedo con la segunda Que tenía más sabor Ahora el segundo alimento que vamos a poner a prueba Va a ser el pollo En este caso para la freidora de aire No necesitamos esto porque nos dice que es sin aceite Así que simplemente vamos a poner el pollo aquí Y esto parece que sí va a demorar Porque miren dice entre 15 y 22 minutos Pero como es un pollo pequeño Yo diría que ponerlo en 15 minutos Y vamos a ponerlo también en 180 grados Como nos dice acá arriba Y los 15 minutos por acá Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la sartén Pero acá sí vamos a utilizar aceite Y al final les vamos a decir cuánto tiempo nos demoramos aquí Y bueno acá ya sabemos que son 15 minutos En la sartén ya pasaron exactamente 6 minutos Y nuestro pollo ya está listo Y justo es el momento para que en la freidora de aire Tenga que abrirla Tenga que darle la vuelta al pollo Que creo que le falta mucho A ver Que creo Cuando tuvimos un fallo técnico No habíamos prendido la freidora Pero lo que ya tenemos claro Es que en la sartén se hizo en 6 minutos Ahora vamos a prenderla de verdad Era un simulacro Con razón que yo me preguntaba ¿Por qué no suena aquel? ¿Lo hemos activado de modo silencioso? ¿Qué ha pasado? Nosotros como siempre haciéndole honor Al delantal del club de cocineros Y el experto Y aquí tenemos el pollo en la freidora de aire Que demoró 15 minutos Y por aquí tenemos el pollo de la sartén Que demoró 6 minutos Ahora vamos a darle a probar a Paty A ver si nota alguna diferencia Este está suave Ahora el segundo Este lo sentí un poco más sabroso Que el primero Pero con la diferencia Que este sí lo sentí un poquito más seco A la hora de comerlo Tuve que masticarlo más que este Así que creo Que este es el de la freidora Porque así se le siente un poquito más seco Que este Que definitivamente es el de la sartén Así que sí hubo diferencia En cuanto al sabor Ahora llegó el turno de los nuggets Para esto vamos a utilizar aceite En la sartén Y en la freidora no lo vamos a utilizar Porque las instrucciones No te detallan Si es que para este tipo de alimentos Se utiliza o no se utiliza Un poquito de aceite Así que vamos a ver como sale Tal vez para este tipo de alimentos No se necesita nada de aceite Vamos a poner 3 nuggets Y en cuanto al tiempo Yo creo que unos 7 minutos Va a ser un buen tiempo Igual no se olviden Que a los 3 minutos Vamos a abrir un ratito la rejilla Para poder voltear los nuggets 7 minutos Y también a 180 grados Detrás de la bolsa de los nuggets Nos dicen como tenemos que prepararlos En la sartén Y nos dicen que tenemos que calentar el aceite Que ya está muy caliente Y los vamos a freír durante 3 a 4 minutos Por ambos lados Mientras tanto En la freidora Vamos a abrir Porque justo está a la mitad del tiempo Y vamos a voltearlos Creo que si se están cocinando Esperemos Y así se ven los nuggets Hechos en una freidora de aire En tan solo 7 minutos Que aunque nosotros creemos Que fácil En 5 minutos Ya estaba listo Y por acá Están los nuggets Hechos en una sartén Que aproximadamente Fueron 4 minutos Según Patty La diferencia es muy marcada En cuestión de estética Así que Los estoy recibiendo Con los ojos cerrados Y vamos a ver la diferencia Bueno, estos me gustaron bastante Porque por fuera Están muy Pero muy crocantes Estos están un poquito Más grasosos Y no se sienten Tan crocantes No sé si tiene que ver La intensidad del fuego Pero en verdad Se siente Acá en los nuggets Si yo soy como ganador A la sartén Porque me gustó más Obviamente los nuggets Hechos en la freidora de aire Son más saludables Pero en cuestión de sabor Si creo que los de la sartén Esta vez si son ganadores La pregunta es Si hay diferencias o no Yo creo que definitivamente Si las hay Como pudieron ver Tanto en tiempo Ligeramente en sabor Tampoco es que haya Muchas diferencias en sabor Pero si las hay Y bueno Está la ventaja Que la freidora de aire Es un poco más saludable Porque en algunos casos No tiene aceite Y en algunos tiene muy poquito Según lo que ustedes han visto Se quedarían con la tradicional sartén O optarían también Por probar la freidora Pónganlo en los comentarios Bueno chicos Esto fue todo Por el video de esta semana Esperemos que les haya gustado Y si te gustó No te olvides de dejar tu like Y suscribirte Y no te olvides de seguirnos En nuestro Instagram Para que estés al tanto De todo lo que nos sucede Día a día Nos vemos en un próximo video Y Chao ¡Suscríbete al canal!